Revive toda la información de nuestros informativos diarios en www.canalonceaisen.cl Donde se encuentre y cuando quiera la noticia en imagen, desde Aysen al mundo. www.canalonceaisen.cl Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en Canal 11 de la edición Aysen, Hora 22, la noticia en imagen. Estos son los titulares de hoy. PDI detuvo a una persona por causa de carácter sexual. Hasta el mes de diciembre podrían extenderse los trabajos en la Ruta 240, en la Rotonda Acceso a Puerto Aysen. Comenzaron las actividades aniversario de Islas Huichas. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro informativo día lunes 25 de julio de este año 2022. Horario que comenzamos a revisar informaciones en Canal 11 TV Aysen. Hasta el mes de diciembre podrían extenderse los trabajos en la Ruta 240 Aysen-Coyaique, en el sector de La Rotonda, Acceso a Nuestra Ciudad. Sí, bueno, ya se iniciaron los trabajos en el sector de La Rotonda. La empresa lleva aproximadamente un avance del 10%. Se ha notado un poco lento la cosa porque la empresa ha manifestado que los materiales que necesita para continuar la conservación se han demorado en llegar. Así que por eso se ha notado un poco lento. Pero ya en este momento de septiembre ya creo que se va a normalizar el avance. Ahora, ¿ellos tienen un plazo de ejecución de estas obras? Sí, sería octubre de este año, pero todos pensamos que se largará hasta noviembre o diciembre. Para continuar los trabajos ellos necesitan mejor clima, ¿cuál es la parte de los materiales? Sí, están programados que la pavimentación se desarrolle en el mes de noviembre o diciembre, que ya los días son más largos, ya los días van a estar mejores, entonces son idóneos para la construcción del pavimento. O sea, la parte que se está haciendo ahora es la compactación o mejorar el tema, que recordemos que de alguna manera cedió el terreno, ¿no? Claro, lo principal que desarrolla este proyecto es poder cambiar el paquete estructural de todo el sector, sabemos que está medio dañado, y luego de eso posterior se realiza la pavimentación. ¿Estos trabajos están entonces definidos hasta diciembre? Tiene un plazo contractual de octubre de este año, pero pensamos que se va a largar hasta septiembre, ¿ya? ¿Septiembre? Sí, perdón, hasta diciembre, diciembre. ¿Ahí estaría ya lista la pavimentación? Estaría lista la terminación y construir la rotonda nueva. ¿Cuál es el llamado a la gente en el sentido? Que tenga un poco de paciencia porque se van a desarrollar cortes ahora en el mes de septiembre, ¿ya? Van a haber cortes programados de aproximadamente 6-8 minutos, así que un poquito, un llamado a eso, que tenga un poquito de paciencia porque necesitamos hacer los cortes para poder desarrollar el pavimento, ¿ya? También el personero de Vialidad se refirió a los trabajos de mejoramiento en el puente DUM. Se presume que falló el puente de adherencia que existe entre la loza de hormigón del puente y el robado de hormigón, ¿ya? Y esto, más el tránsito pesado de los vehículos, hizo que se deteriorara y se formara ese bache que podemos ver, ¿ya? No es un daño estructural, es un daño solamente del robado de hormigón de la calzada, ¿ya? El día sábado se hizo la reparación, es una reparación provisoria, un parche, y se está desarrollando un proyecto para poder desarrollar una solución definitiva, ¿ya? Que sería la reposición total del paño. Bueno, la reparación tenemos que hacerla nosotros, la garantía del puente terminó, así que la responsabilidad de la dirección ya va a desarrollar la reparación definitiva. ¿Se hizo una evaluación si otra parte del puente o del mismo rodado podría tener algún inconveniente similar? No tengo antecedentes de eso, hay una empresa, como le digo, encargada de eso, no tengo información, no podría referirme sobre eso. ¿Es la misma empresa que desarrolla la mantención? Es la misma empresa que desarrolla la mantención y la misma empresa que va a desarrollar el parche o la solución definitiva. Un balance positivo realizó la PDI en relación a evento artístico realizado ayer domingo. Bueno, efectivamente, como usted lo señala, el fin de semana hubo una actividad con motivo del aniversario de una discoteca acá de la ciudad, en la cual nosotros como Policía de Investigación igual estamos preocupados por la tranquilidad de la ciudadanía, motivo por el cual se realizaron patrullajes, se realizaron controles, y se dispuso de un servicio que contó con brigadas especializadas, tanto de acá de Aysén como de Goyhaique, para así, obviamente, que este evento resultara sin ningún tipo de alteración o también que no hubiesen disturbios ni algunas personas que estuvieran cometiendo delitos. Al final, el balance es que este evento fue desarrollado con total normalidad, no hubieron personas detenidas y, como les manifesto, fue con total normalidad a la finalización del evento. También la PDI informó acerca de un detenido en torno a un caso de connotación sexual. Sí, eso fue la mañana del día de ayer, a raíz de una disposición del Ministerio Público, personal especializado de acá de la Policía de Investigaciones concurre hasta el hospital de acá de Puerto Aysén, donde una víctima de sexo femenino mayor de edad estaba haciendo algunas contrataciones de lesiones porque habría sido víctima de un delito de abuso sexual. Este equipo especializado concurre al hospital, realiza todas las diligencias pertinentes del caso, logra individualizar y establecer la identidad del autor para posteriormente ubicarlo y, tras realizar todas las diligencias de rigor, el Ministerio Público dispone que quede detenido por su delito flagrante de abuso sexual, que se ha trasladado al cuartel policial y que el día de hoy, el lunes 25, sea puesto a disposición del juzgado de garantía para ver qué medidas les va a otorgar el tribunal. Ahora, Superfecto, ¿esta situación se da...? ¿Tiene algún vínculo esta persona? ¿Se habría dado a la calle? ¿Qué información tiene? Bueno, eso es materia de investigación, en la cual no le podemos entregar mayores antecedentes, solo que se realizaron todas las diligencias pertinentes del caso, el autor de este delito se encuentra detenido y está en este momento siendo derivado hasta el juzgado de garantía para que el tribunal disponga cuáles van a ser sus medidas respecto de su participación en este hecho. Bueno, seguimos revisando otras informaciones aquí en Hora 22 del Canal 11 TV Aysén. Le vamos a contar acerca de lo que dio a conocer también el administrador municipal en el día de hoy en torno al evento realizado ayer domingo en el Polideportivo y también sobre el aniversario de Islas Huichas. Efectivamente, el día de ayer se desarrolló en el Polideportivo 21 de abril un evento masivo de música urbana con artistas regionales y nacionales, con la presencia del artista Marcia Neque. En un trabajo mancomunado entre el municipio, la Corporación de Deporte, la delegación presidencial y las policías, se logró hacer un cordón policial de seguridad bastante bueno, lo que permitió ejecutar este evento masivo de la mejor forma posible. Se materializó sin ningún tipo de disturbio, ni antes, ni durante, ni después del concierto. Lo único que hubo asistentes al evento que no contaban con su pase de movilidad, que era uno de los requisitos y de las exigencias para poder ingresar, pero no, absolutamente fue todo tranquilo, estamos muy contentos por el éxito de este evento masivo. También felicitar el comportamiento de los vecinos y vecinas de Aysén, que se constituyeron en el recinto deportivo del Polideportivo, así que estamos muy contentos de destacar también el buen comportamiento de los asistentes al evento. Exactamente, el día de hoy se dio el vamos al aniversario de Islas Huichas, con una actividad deportiva, una clínica de Quimbal, así que invitar a los vecinos y vecinas también de la localidad, bien digo, de Islas Huichas, a que participen de estas actividades, habrán actividades deportivas, culturales, sociales, así que se viene bastante entretenido el aniversario de la isla. Entendemos que el alcalde de su local te viajó para allá para dar inicio también a esta isla, ¿no? Por supuesto, él viajó hoy muy temprano en la mañana también a dar el vamos a este aniversario, que va a significar la semana completa, termina el día sábado 30, ya con las últimas actividades que están programadas en el cronograma establecido para el aniversario. Revisamos información en el plano regional, bomberos de Chile Chico realizó ejercicio de rescate en el lago General Carrera. El reciente formado grupo especializado en descate subacuático GERSA del Cuerpo de Bomberos de Chile Chico realizó desde el viernes al domingo su primer ejercicio, donde se trabajó en torno a una situación ficticia de búsqueda y recuperación de un cuerpo en la bahía del lago General Carrera, sector Rampa Vlesgana. Esta actividad se enmarca en el programa de entrenamiento y capacitación que debe ejecutarse para estar preparados ante situaciones reales. Sobre esta actividad bomberil nos cuenta el comandante Pedro Buenumán. Nosotros estamos formando un grupo especializado en rescate subacuático GERSA del Cuerpo de Bomberos de Chile Chico. Este viernes nosotros partimos con un ejercicio que culminó el día domingo. Bueno, este es nuestro primer ejercicio donde se trabajó en torno a una situación ficticia de búsqueda y recuperación de un cuerpo o sujeto en la bahía del lago General Carrera. Esta actividad está enmarcada en el programa de entrenamiento que nosotros tenemos y la capacitación que debemos tener para ejecutar esta acción. Estar preparado ante situaciones reales, ¿cierto?, que puedan acontecer el día a día o estar preparado las 24 horas que nosotros sí lo hacemos. Esta actividad duró tres días. Participamos alrededor de 7 a 10 bomberos distribuidos en diferentes áreas, como por decirte, comando de incidentes, seguridad, operaciones, planificaciones y logísticas. Y las actividades están destruidas de la siguiente manera. El comandante Pedro Buenobán es el comandante del incidente, oficial de seguridad, capitán Miguel Lauríe, jefa de planificación, María Ruiz, dupla de buceo que trabajó en esta activación, Alec Villegas y Ignacio Barro, el tender, Richard González y buzo de seguridad, Richard Retamalo. Además, otro bombero que hacía ayuda en cuanto a logística. Contarte que estamos preparándonos día a día en este tema, ya que lo que queremos hacer es que podamos tener un equipo Gersa el día de mañana bien especializado para poder recurrir a estos accidentes que han pasado años anteriores y poder nosotros contar con una preparación especial. Y agradecer también igual a nuestro mentor Ignacio Barro, que es el que inició esto hace un año. Agradecer a bomberos de Puerto Vicente, segunda compañía, que nos ha apoyado desde el minuto uno, donde quizás el día de mañana vamos a tener capacitaciones con ellos para poder estar como a un nivel de profesionalismo para esto. También agradecer a las empresas, distintas empresas locales, que nos han hecho llegar sus donaciones de materiales para este grupo. Bueno, la siguiente información desde el municipio local da cuenta acerca de nuevos espacios que se van creando para la comunidad. Me parece que es muy importante para la comunidad. El mes pasado fue el mes del orgullo y me di cuenta que acá en Aysén no había ninguna manifestación al respecto, no había marcha. Y creo que en todos lugares hay personas que quizás, como decía Amelia, que quizás están pasando por un proceso de descubrirse. Y como muestra aquí la foto, de que necesitan florecer. Y creo que al que llegara esta muestra acá, les va a permitir quizás entender que no están solos, identificarse un poco más y también empecé a florecer, ojalá pronto, y que dejen de quizás suspir o cuestionarse su identidad. Sin duda es una instancia súper importante, muy importante. No solo para el municipio, sino que para toda la comunidad de Aysén, para todas las familias, las personas de nuestra comunidad. Es un espacio amigable de abordar temáticas que hoy día son súper importantes de conocer, sobre todo por el desarrollo de nuestros niños, nuestras niñas, de integrarnos todos de una mirada más inclusiva. De atender a la diversidad, no desde el temor, sino que especialmente desde el respeto. Así que de verdad valoro que se hayan atrevido, porque igual es un tema, las disidencias, igual es un tema que genera resistencia, que asusta, pero que es importante empezar a tocar, conversarlos, y conversarlos sobre todo desde nuestra cotidianeidad. Este es un espacio que cualquier familia debiera también tocar, y en el fondo conocer esta experiencia. Estoy muy contenta, mis emociones son súper positivas, estoy muy satisfecha con el resultado. Voy a extender la invitación a la comunidad de Puerto Aysén, a que venga aquí a la biblioteca, hasta el 29 de julio, a ver esta exposición que se llama Imaginarios Performáticos, que son siete fotografías de siete artistas, que pertenecemos a las disidencias sexuales y de género. La invitación es a poder dignificar, mostrar la existencia y la resistencia de las corporalidades disidentes en Chile, básicamente, y en el mundo. El lunes 25 va a haber un conversatorio, donde vamos a estar hablando acerca de los procesos creativos, de cómo es vivir en base a la contracultura, algunas anécdotas que se esconden atrás de las fotografías, y obviamente estar hablando de las disidencias sexuales y de género. Así que invitar a toda la comunidad a que venga a empaparse en este viaje que se llama Imaginarios Performáticos. Importante para el municipio, importante para la comunidad y cenina, como lo explicamos recién en la inauguración de esta muestra maravillosa, es la primera vez que se realiza una muestra de disidencias sexuales en nuestra comuna desde la municipalidad en biblioteca. Finalmente marca un hito. Todas las expresiones artísticas, culturales, tienen cabida en esta municipalidad. En particular esta creo que nos invita a reflexionar sobre la existencia de las disidencias sexuales en nuestra comuna. Nos invita hacia un camino de respeto y de inclusión. Así que todos bienvenidos también a esta muestra. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22. Estoy muy contenta de esta actividad. La verdad es que hoy día tuvimos una convocatoria a los 10 municipios de la región, más todo nuestro consejo regional, para poder abordar temas relevantes, entre ellos la educación, pero además de eso poder establecer y concretar este acuerdo de colaboración del que siempre hablamos, entendiendo que los municipios son socios estratégicos para nuestro gobierno regional y entendiendo además que el verdadero desarrollo de nuestra región debe partir desde los territorios. Así que reafirmando nuestro trabajo, nuestra disponibilidad, poder buscar de manera conjunta soluciones a problemas que son comunes. Las municipalidades constantemente se le asignan y se le atribuyen funciones que muchas veces vienen sin recursos, en normativa. Por lo tanto, lo que se pretende también con este convenio es abordar algunos temas pendientes en la región, como lo es, por ejemplo, el tema del ordenamiento territorial, de la planificación de nuestras comunas. No es menor que no existan planes reguladores comunales vigentes o intercomunales también de regulación de nuestro territorio y para eso el gobierno regional, a través de esta firma de convenio, también nos va a permitir poder trabajar en el mediano y en el largo plazo en estas iniciativas. La industria nos permite tener una gran diversidad de personas, de servicios, de gente, tanto empresas grandes como empresarios pequeños y diversidad de gente, gente de diferentes etnias, gente de diferentes orígenes. Lo que hoy día es Puerto Montt, lo que hoy día es Chiloé, lo que hoy día es la undécima, lo que recordaremos tiempos aquellos 30 años atrás es totalmente distinto a lo que es hoy día. Gente con más posibilidades, gente con más esperanza, con más seguridad. Muchas de nosotras pudimos salir de las casas y empezar a trabajar, poder educar a nuestros hijos, mantener el hogar, que antes era mucho más difícil y más precario. Lo tengo por experiencia porque me separé justo en ese tiempo, no conocía ni siquiera los salmones y logré superarme y salir adelante y sacar mi familia adelante. En esta empresa hay muchas letys que trabajan como yo para sacar su hijo adelante y su familia. Si el duro salmonero se fuera de acá, de Chile, de la zona, sería muy catastrófico. Seríamos alrededor de 3.000 conductores afectados y eso tenemos que considerar a nuestras familias porque nosotros no somos solos, nosotros tenemos un hijo, alguien, no sé, vive con su mamá, su papá, toda esa gente va sumando. Son personas que viven en el sector, que tienen un emprendimiento, que tienen una embarcación, que tienen un servicio. Hay gente que da alojamiento, gente que nos presta transporte, son toda gente local. Hay mucho emprendimiento local que se ve favorecido con el hecho de que nosotros estemos trabajando en esto. Detrás de esta caja de salmones hay esfuerzo, hay familias. Yo creo que esto es lo nuestro y esperemos que puedan seguir más años, muchos más años. Automotriz Aysen Motors Venta de vehículos Zona Franca, traídos desde Iquique, stock propio, en diferentes modelos, marcas y valores, créditos en algunos modelos, hasta 36 meses. Todos los vehículos son revisados en una pre-entrega a los clientes. Además contamos con un moderno taller para mantención, cambio de aceite, reparación de tren delantero, gran stock en neumáticos, baterías, filtros y aceites. Automotriz Aysen Motors, 14 años en Puerto Aysen. Eleuterio Ramírez, 590, frente a la Fiscaría, teléfono 672-33-3609 y celular 999-91-8167. E-mail ventaseisenmotors.gmail.com Horario de atención, lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Café Cerro Marchant, en Sargento Aldea, 1496, local 1, Puerto Aysen. Aquí encontrarás gran stock de productos cafeteros como café en grano y molido en diferentes marcas, también gran variedad en té. Además encontrarás en nuestro local, teteras con infusor para el té, termos sensorial, pocillos para dejar el té, infusores de diferentes tipos, cafeteras francesa, italianas y molinillo para uso personal. En té destacamos blanco, verde, negro y rojo, té sensorial traído desde Valdivia, ideal para los días de frío y lluvia. En café destacamos la marca Señor K, con bolsas y etiquetas biodegradables, café colombiano molido y descafeinado, café en cápsulas, café orgánico peruano y también de origen regional de la marca Coy Aike. Además nuestro servicio de café al paso en máquina con café de grano colombiano. Dese un gusto con el mejor café o té, en aroma y sabor, y visítanos en Sargento Aldea, 1496, local 1, sector semáforos, café Cerro Marchant. El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable. Para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio. Luego estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí y es un deber cuidar nuestro entorno, porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Aguas Patagonia Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Siempre. Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, nos despedimos. Muchas gracias por la sintonía. A continuación, José Pincol con el programa habitual de los días lunes, raíces de Chiloé. Gracias por ver el video.